El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Cámara de Comercio de Arauca propone que se cree techo presupuestal para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan obtener un crédito. Comerciantes esperan que se apruebe la propuesta. La Cámara de Comercio de Arauca le propuso a la Gobernación de Arauca y a Bancoldes poner techos a las líneas de créditos para bajar el costo financiero a los empresarios. Lo que nosotros le hemos propuesto hoy a la Gobernación de Arauca y a Bancoldes es que estudiemos la posibilidad de ponerle techo a la línea de crédito con el fin de poder bajar el costo financiero para los empresarios. También le propusimos hoy a la audiencia o al señor secretario que estudiemos la opción de establecer un nuevo convenio con el Fondo Nacional de Garantías para poder también subsidiar la comisión que cobra este Fondo Nacional de Garantías. Pero adicionalmente le hemos enviado también un mensaje a nuestros nuevos congresistas y a nuestros congresistas para promover una ley de amnistía que nos permita mejorar la calificación de los que estamos hoy todos reportados en el sector financiero. Y un cuarto punto es poder bajar el margen de intermediación del DTF que no sea más uno sino que sea menos dos. Son las propuestas digamos concretas que hemos realizado el día de hoy en el marco de esta reunión. La propuesta de la Cámara de Comercio de Arauca será estudiada en una mesa técnica en los próximos días. Están muy receptivos, tenemos una mesa técnica a las dos de la tarde y la idea es que entre todos podamos escoger la mejor opción para los empresarios, para las entidades financieras y para todos los actores que participan en estas líneas de fomento. Y hay que reconocer, Carlos, el aporte de la gobernación de Arauca porque no todas las gobernaciones, no todas las alcaldías se comprometen a aportar este tipo de recursos para promover el desarrollo empresarial de las regiones. Entonces, gracias a nuestro gobernador, gracias al doctor José Alí Domínguez por haber aportado estos 500 millones a esta línea de crédito de Bancoldes. Según la Cámara de Comercio, los reportes como los celulares se pueden solucionar con un pasisalvo de las empresas. El tema de los reportes de los celulares, hoy ya con un pasisalvo, eso ya digamos que es analizado en cada una de las entidades financieras y aún estando reportado hay opciones, está la circular 026, la 027 y la ley AVEASDATA que te permite de alguna manera tener unos mecanismos de negociación con las entidades financieras. Sabemos por lo que estamos pasando, pero yo creo que en la medida que establezcamos un diálogo con las entidades financieras vamos a poder mejorar este impase por lo que están pasando muchos araucanos en este momento en el departamento. Se espera que en la mesa técnica se apruebe la propuesta de la Cámara de Comercio de Arauca para así puedan acceder muchos comerciantes.